Gracias a la eficiente gestión financiera que además ha tocado encabezar a través del gobierno municipal, que me honro presidir y que de la mano de la tesorería, hoy podremos heredar a la ciudadanía, a las poblanas, a los poblanos, finanzas sanas. Finanzas sanas que se traducen también en un eficiente ejercicio en el manejo de los recursos públicos, es decir, los recursos de todas las personas que aquí vivimos. Y por lo mismo también nos toca heredar a la siguiente administración un escenario mucho más fácil de transitar, de igual manera con estas finanzas sanas. Esta siguiente administración tendrá la ventaja de iniciar con finanzas sólidas, con buena liquidez y sobre todo sin deuda pública. Al emitir las calificaciones, Global Rating prevé que la economía de nuestra ciudad se recuperará gradualmente, a pesar del impacto económico que ha causado el COVID-19 a nivel global. Y esto gracias a las condiciones financieras que deja también la actual administración, confiando en que la siguiente administración nos imitará en este ejercicio, es decir, mantendrá también un alto nivel de transparencia en el gasto que se ha procurado durante estos tres años. Y sobre todo sin incurrir en un nuevo endeudamiento, ya que contará además con la posibilidad de financiar obras con el recurso propio ahorrado, con este aprovechamiento de cada uno de los ingresos que tiene el municipio de Puebla.